Tíreme un colorcito rojo. ¿Qué pasó? Porque resulta que les voy a hablar de una de las exparejas más famosas de la televisión colombiana, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Ok, hasta ahí bien. Estamos haciéndole cacería a Lincoln Palomeque como acomodé el lugar. Y nos lo hemos encontrado en Sevilla. ¡Yolé! Nos interesa muchísimo saber cómo está manejando hoy en día el co-parenting. ¿Cómo se dice co-parenting? El cuento del tiempo con los bebés, con los hijos de los dos. Es decir, el tiempo compartido con sus hijos y cómo maneja su relación con Carito Cruz. ¿Qué nos dijo Lincoln Palomeque? Adelante, mi amor. Hola, qué sorpresa la mía también. Hace rato que teníamos una charla pendiente, ¿no? Una charla pendiente y nos tocó cruzar el charco para poder hablar. Imagínate, más exclusivo. Hice dos temporadas para VIX de una serie de época de los años 50, una historia mexicana que es maravillosa. Con planes, con trabajo, a seguir construyendo sueños. Claro, maravilloso. Había, era como bigoticos, pero... Sí, también. Esos niños a mí me tienen enamorado. Yo cada vez que puedo estoy con ellos. Eso, mejor dicho, pues, esa parte es impresionante. Funciona a la perfección, porque, obviamente, los niños son felices. Yo tengo acceso todo el tiempo a ellos. Y no hay ningún problema. El 431, no, pues, estar cerca de los niños. O sea, también lo tenemos súper claro con Caro y yo estoy ahí cerca y alguna de las dos fechas, pues, estoy con ellos. Primero, ¿por qué no? Y segundo, pues, es que es lo más importante para los niños, pues, porque si no hay problemas, si no hay conflictos entre los papás, pues, es lo más normal. Y qué bueno que sea así, obvio. Oiga, pues, Natalia puede que no haya aprendido a bailarse villanas, porque, pues... Pero pilló a este hombre allá. Pero se lo pilló allá y no le... Nada más bacano que ver que, de verdad, dos personas que tanto se quisieron pueden llevar una relación evolucionada y civilizada. Y más faltaba que se la... Y es lo mínimo, tienen dos hijos. Es lo mínimo, sí, correcto. Sí o sí van a estar unidos toda su vida. Carolina es una dulzura. Sabemos que los dos se mueren por esos muchachitos, entonces, pues, no tendría cómo ser de manera diferente. Y él también, fíjate que el otro día, ustedes saben que estaba oyendo a mis terapias de la cadera y la cosa y demás. Me lo encuentro en este lugar. Yo, ¿qué pasó? Pensé que de pronto, como a veces algunos artistas se ganan sus pataditas en los partidos de fútbol de las estrellas, del equipo de las estrellas. Claro. Y me cuenta que no, que ha ido dejando el fútbol y que ha mutado al pádel. Entonces, tenía como alguna cosita en un hombro que le estaba molestando, pero no, ya quedó perfecto. Y lo vi muy, muy, muy bien, con cuerpazo, la vaina. Y muy amable. Le voy a contar que el pádel ahorita en Barranquilla es la sensación en México, también pegadísima, pero hace unos años, ahí no sabía que Lincoln estaba jugando pádel. Está en esas y me parece muy chévere porque creo que puede compartir más con sus hijos con este tipo de deportes individuales y cosas. Y bueno, de verdad, lo que estamos hablando, lo importante es que sea una pareja evolucionada y que entiendan que tienen dos hijos y que tienen que tener una buena relación. Ya sabemos que o el 24 o el 31, ahí va a haber compartido. Co-parenting, ¿cuál es? Co-parenting. Oh my God, no van a regañar por estar hablando inglés en este... No, ¿por qué?